Hola, soy Javier Garzón, médico internista e infectólogo de la Clínica de la Coñía. Hoy vamos a hablar un poco del dengue, recordando que el dengue es una infección viral. Puede comprometer o afectar a personas de cualquier edad, pero tiende a ser más grave en niños y en adultos mayores. Habitualmente se pueden encontrar los reservoros o el mosquito que transmite el virus del dengue en zonas o en áreas donde haya depósitos de agua, como estanques, llantas, baldes, cloreros, cualquier zona donde se pueda reposar el agua dulce. Hay algunos síntomas que se consideran de alarma, que siempre deben hacer que la persona consulte a su servicio o urgencia, que incluyen el dolor abdominal y la presencia de sangrados por la orina, por las encías, en el abdomen, o la somnolencia o al encargamiento de la persona. En cualquiera de sus síntomas, la persona debe consultar a los servicios de urgencia. Evitar el dengue, lo mejor que podemos hacer es evitar los depósitos con agua, como mencionamos previamente. Si estos no se pueden evitar, debemos tapar todos los residuos que tengan agua. Podemos también intentar disminuir la picadura de los mosquitos con el uso de repelentes, usar camisas de vangalabia, pantalones completos, uso de toldillos o mosquiteros, todo con la intención de disminuir la posibilidad de la picadura de los vectores. Recuerden que juntos podemos prevenir el dengue. ¡Gracias!